Y tú te vas jugando a enamorar Mira con todos tus ganas, mira a ser ganador Y si quieres, te quedas como lo tienes querido Y fui a Lucio Moreno Y te sentes a beca reina que ha visionado La rica famosa, la boda la celebraban Ya iré por la rumorosa, la boda la celebraban Everybody put your hands on, manos arriba Y I love that vibe Me voy a amar a toda Un VIP, un VIP, hey Salud a ti, ti, la luz en mi, 7G Y que se ríe la que me metí en un VIP, un VIP Salud a ti, ti, la luz en mi, 7G Y que se ríe la que me metí en un VIP